¡Au! ¡Au! A mí me gusta vivir de noche A mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy único de la madrugada ¡Au! ¡Y arriba, arriba lo que está bailando! ¡Uh, uh! ¡Aleí, copo, Juan Carlos Reymundo! ¡Aleí, copo, Juan Carlos Reymundo! ¡Ya, ché, copo, Juan Carlos Reymundo! Y de sanidad, a mí me encanta sana Pero de día, no sé conocer ¡Uh, uh, uh! Le teré tu parte, yo les invito A mí me gusta vivir de noche La may navidad, será de noche No falta nada, consigues todo Viva la noche, viva la vida La noche me hace feliz y mudo No soy papiro, soy alegre Aquí la sigo, soy sufrir, sufrir Soy bachanguero, soy tequilero Soy hinojurrino de noche vivo A mí me gusta vivir de noche A mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada A mí me gusta vivir de noche A mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada A mí me gusta vivir de noche Ahí debe seguir rotando la herida señores ¡Eso es el sol! ¡Eso es el sol! ¡La gente de Rodríguez! ¡La gente de Rodríguez! ¡La gente de Rodríguez! ¡La gente de Rodríguez! ¡Eso es el sol! ¡La gente de Rodríguez! ¡Caribéneles, sos! ¡Vamos! 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 Mamá mecho, prende mecho, prende mecho, mamá mecho. Mamá te voy dar el provecho, te voy pa' La sución. Mamá te voy dar el provecho, te voy pa' Nueva York. Mamá mecho, prende mecho, prende mecho, prende mecho. ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígu ¡Tomi! ¡Ven para Robin! ¡Pueso! Y eso es mi carabina, salga un chillerrune Quiero que lo empate al corazón porque te diste ¿Qué te parece? ¡Pan, pan, pan! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! Y una tila de agua como que lo quitan grito El antoño más chico que pide esto en su caballo ¿Qué te parece? ¡Pan, pan, pan! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Para los amigos de Robin Hall, para pasarmos mañana! ¡Ya nos vemos! Perro, 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 perro. Me subo por el sincho, a pico por el taco, he llegado al comercio, yo me encuentro por tu pelo, ¿qué te parece? Fine, fine, fine. Perro, 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 perro. Oye, no, jueguelo. Y arriba, tu hueco. Oye, gobleciendo, gobleciendo las heridas, señores. Siga venando, siga votando. Hay gente linda también allá desde la Oción Americana a través de explosiones. González en vivo. Eso. Vamos a esto. Vamos a la tarde, junto con mi herida. Nos vemos caminando, como para la lomita. Y con comabilidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Como era muy tarde, nos vemos más adentro. Le puede ser la voz, es lo que por ella siento. Y con comabilidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía. La hierba se movía. La hierba se movía. Se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía. Como era muy tarde, nos vemos más adentro. Le puede ser la voz, es lo que por ella siento. Y con comabilidad nos tiramos al pasto. La hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía, se movía. Hay cosas que no se olvida, que no se olvida, que no se olvida. Hay cosas maravillosas que todo recuerda de nuestra vida. Hay cosas que no se olvida, que no se olvida, que no se olvida. Hay cosas maravillosas como era muy tarde, que no se olvida. ¡Ey! Nos miremos al marzo La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como en el agua y en el rey Lo vemos más adentro Le fui diciendo goce Lo que moría haciendo Y en un cama verá Nos miremos al marzo La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía ¡Ey! 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 ¡Combro haciendo, comro haciendo! Ambas y caballeros para que sigan flotando ¡Arigan que sigan más disfrutando la ría! ¡Arigan que sigan más disfrutando la ría! El ritmo de ti es un animal que cuando va caminando Con estos dos bombones parece que va bailando El ritmo de ti es un ritmo emocional Tienes que mover tu cuerpo de una sensual Te quieres buena onda, te quieres divertir Báñamo con este ritmo, el ritmo que dice así Má bátea, má bátea como te interese 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 Y llegó la showita para Rosita, Raimundo Recordando El destino es un animal que cuando va caminando Con estos dos bombones parece que va bailando El ritmo de ti es un ritmo emocional Tienes que mover tu cuerpo de una sensual Te quieres buena onda, te quieres divertir Báñamo con este ritmo, el ritmo que dice así Má bátea, má bátea como te interese 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 Mámate, mámate, cómo te enteraste ¡Aquí llamo ya! ¡Que sigan las mentes, que sigan las mentes, señores! ¡Y esto sigue de las 3 de la madrugada! ¡Y esto sigamos bailando, sigamos agustando! ¡A eso vamos a ir como lo haciéndonos, maestros! ¡A nuestra gente, gente que estén bailando! ¡A eso! ¡A que lo gocen sabroso! ¡Y esto sigue! ¡Vamos a ir como lo haciéndonos! ¡La marina! ¡Para todas las mujeres! ¡Y llegó el tamarindo! Tamarindo 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 para las mujeres que cambian todos los sentimientos Tamarindo ¡Si vos quieres me pide uno, me lo doy, 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 me soca más cuando le rito, amarindo! ¡Un, dos, tres, 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 amarindo! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, amarindo! ¡Un, dos, tres, amarindo! ¡Un, dos, tres, amarindo! ¡Un, dos, tres, amarindo! ¡Un, dos, tres! Tamarito 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 para las mujeres que cambian todos los sentimientos Si mujer me pide uno, me pide uno, me pide tres, me pide uno, me pide tres Y eso toma de dos le rito Tamarito Un, dos, tres, 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 tamarito Un, dos, tres La Comámica de La Campa marido 1 son 3 1 son 3 1 3 1 2 1 2 1 2 3